Blanca, ese mismo sueño que tú tienes por un país que respete los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, es el mismo sueño que yo tengo desde hace muchísimos años. Vengo trabajando por el tema, promoviendo la denuncia, promoviendo el buen trato, el respeto hacia los niños y niñas de nuestro país desde el 2002. Ahora necesitamos que todos los colombianos, que todos los bogotanos, nos pongamos la camiseta para que saquemos este tema adelante y para que no tengamos más violencia hacia los niños y niñas de Bogotá, para que no tengamos más violencia intrafamiliar y para intentar abolir ese castigo físico que tanto daño le hace a nuestra infancia. Los colores de la unidad, partido de la U, unidos como debe ser.